Gracias. Han cambiado de opinión. Ese es el argumento que utilizan para rechazar lo que en su día y no hace mucho aprobaron en esta Asamblea. Han cambiado de opinión y el argumento del cambio de opinión es por la difícil situación económica, que hace inasumible lo que en su día se aprobó. Ese es el argumento central de la portavoz del Grupo Parlamentario Popular. ¿Acaso, cuando se aprobó la resolución, no eran especialmente difíciles las situaciones financieras y presupuestarias de la comunidad autónoma? De hecho, en cierto modo, se incurre en una aparente contradicción cuando se señala, cuando se dice que ahora estamos mejor que hace algunos años que estamos empezando a sacar la cabeza y se argumenta el reciente dato del paro registrado. A ver en qué quedamos. ¿Estamos mejor o estamos peor que antes? ¿Cuándo se aprobó la resolución? Si estamos mejor, las condiciones que en su día hicieron aprobar la resolución ahora son más favorables y, en consecuencia, deberíamos asumir la moción tal y como se plantea, que no es ni más ni menos que la resolución que se planteó en el año 2010. Por tanto, ese argumento, sin duda alguna, no es útil, no sirve. Otra cosa es que la iniciativa, que la resolución se hubiese aprobado en el año 2006 o en el año 2007, que se podía, en cierto modo, adivinar la crisis que se venía encima, pero no se estaban materializando de forma directa en los presupuestos. Pero en el año 2010 sí que se habían materializado ya las consecuencias de la crisis. Por tanto, ese argumento no sirve. Tampoco sirve el argumento, en cualquier caso, es decir, bueno, es que la situación, en cualquier caso, a pesar de esa contradicción argumental en la que se incurre, en cualquier caso la situación es inasumible. Claro, es inasumible. El aeropuerto de 182 millones de euros, que finalmente se ha tenido que asumir como deuda pública de la comunidad autónoma, eso sí que es asumible. Vaya, eso sí que es asumible. O la desaladora con los 600 millones de euros, eso sí que es asumible. Por cierto, se dijo en su momento que eso no se iba a computar como deuda pública y, finalmente, pues resulta que sí. Con lo cual, la mentira se utiliza de manera recurrente y sin ningún tipo de complejo ni de empacho como argumento central. Hace pocos años se aprobó lo siguiente, y lo aprobaron ustedes, lo aprobaron ustedes, año 2010, en un contexto económico de crisis, en un contexto difícil, más o menos difícil que ahora. A ver en qué quedamos. Si la situación ahora ha mejorado con respecto a 2010, pues entonces más sentido tiene ahora apoyarla. ¿O acaso hemos empeorado? Entonces, hombre, utilicen la lógica, por lo menos, en el argumento. Si hemos empeorado, bueno, quizá podamos replantearnos la cuestión. En cualquier caso, de todas formas, está el peso totalmente inaceptable del aeropuerto y de la desaladora, entre otros, que ya iremos viendo en otros debates. Pero vamos a ver, si hemos mejorado, bien. Y si hemos empeorado, bueno, pues podemos replantearlo. Pero aquí se está planteando que hemos mejorado, ¿no? Es el argumento que se ha utilizado. Por tanto, eso no sirve. Se aprobó que la Asamblea Regional de Murcia inste al Consejo de Gobierno a que, a la entrada en funcionamiento del nuevo hospital de Cartagena, el actual hospital Santa María del Rosuel, se convierta en el segundo hospital del área de salud de Cartagena, con los servicios básicos de un hospital general y con una dirección autónoma independiente del nuevo centro, como medida fundamental para el fortalecimiento del sistema sanitario público en el aspecto del impulso y la mejora de la calidad de la asistencia sanitaria. Y a eso votaron todos ustedes, señorías, votaron favorablemente. A eso, en el año 2010. ¿Por qué razón ahora se cambia de criterio? ¿Por qué razón ahora no es asumible? Y entonces, si era asumible, si se dice que estamos mejor. ¿De verdad estamos mejor? SEÑOR PRESIDENTE. Gracias, señor Dobera. Perdón, señor Pujante. Turno para fijar el texto. Tiene la palabra la ponente de la recicla. SEÑORA PRESIDENTA. Gracias, señor presidente.